A partir de ahora, los clientes Cablevisión y Fivertel se suman a los clientes personal para también ser parte del nuevo Club Personal. Quedan todos notificados y beneficiados. Atentamente, el nuevo Club Personal. Descarguen la app y disfruten. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Más información en clubpersonal.com.ar Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Hola, buenas tardes. Estamos inaugurando el programa número 90 de Al Derecho y al Revés. Fantástico, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bárbaro, Alfredo. Vamos, Alfredo Popritzky. Aquí estamos en un día de lluvia, un día poco propicio para estar en la calle, pero aquí estamos firmes, con mucha humedad y con muchas ganas de tratar tantos temas. Esta Argentina no nos deja tranquilas, impresionantes. No, no hay manera de respirar. Novedades minuto a minuto. Ahora, antes que nada, 90 programas venimos haciendo con Gerardo Subirana en la operación, con Fede Polite en la producción. Y nos sigue bancando. Y nos siguen bancando. Y encima están juntos charlando, en lugar de estar peleando como es habitual. Impresionante. Hoy estaba tratando de convencerlos que nos sirven unos mates y me dicen, no, ya no tomo. Nada, mate no, discos, que nada, ya no tomo. Y Fede Polite. Pero es un tipazo, Fede también, tipo extraordinario. Un campeón. Así que nuestro productor, que está en todos los detalles, hoy nos llenó la mesa de noticias de novedades de último momento. Impresionante. Es que es demasiado último momento. Pero antes que nada, Alfredo, dos minutitos. 9 de diciembre, hace dos días, es la fecha de lucha internacional contra la corrupción. El día internacional de la lucha contra la corrupción. Así es. Pero bueno. En este programa debíamos justamente destacarla. Sí, y más siendo casi campeones en el tema de la corrupción, no de la lucha. Bueno, claro. Pero bueno, nada, tenemos mucho trabajo por hacer. Creo que merece, además tenemos que decir, podemos adelantar que estuvimos durante la tarde en un evento en el Congreso de la Nación sobre este tema. Pero perdoname que te voy a interrumpir, y vamos a hablar de ese evento ahora. Tenemos a quien presentar, que nos diga, ¿sabes? Porque tenemos una felicitación que hacer, aunque él no lo sabe específicamente que lo llamamos para eso. Yo me puedo sumar a esa felicitación. Pero, ¿cómo? ¿La hacemos juntos? Porque es un periodista. Querido amigo. Ahora colega nuestro. Nos agrandamos. Yo era fuente, y ahora soy colega, y me siento... Un gran periodista. Un gran periodista que se llama como... Yo lo voy a presentar. Un gran periodista que acaba de ser premiado con el premio al periodismo judicial del año. Claudio Saboya. Por ADEPA, nada más ni nada menos. Nada menos. Así que, felicitaciones. ¿Y cómo estás, Claudio? Acá Alfredo y Alejandro. Hola, queridos colegas, queridos amigos. No pierdan tiempo con esas cosas. Por favor, lo he hecho. Un genio. Muchas gracias, ¿eh? No crean que porque lo saque así medio rápido es más porque me da vergüenza que porque no lo agradezca. No, lo sabemos. Sabemos, pero la verdad te digo sinceramente, Claudio, el motivo del llamado, más allá del afecto, del respeto, de la admiración que tenemos por vos. Yo creo sinceramente, y a vos te va a poner colorado, así que tapate los oídos al oírlo, pero la Argentina tiene mucho que agradecerle a los periodistas que hicieron lo que la justicia no hizo y lo que la política no hizo y lo que el Parlamento no hizo. Y vos sos uno de esos a quienes hay que agradecerle. Además, yo no me olvido, y vos te vas a acordar también, aquel día que estabas en casa de gobierno, si no me equivoco, y un jefe de gabinete se la agarró con vos, no la pasaste muy bien. Así que esta es una especie de reivindicación. A mí me ha pasado 11 años de eso. ¿Te acordás? 11 años. Y no hay justicia todavía. Bueno, no hay justicia, pero... Era el juicio oral. Es verdad, es cierto. Bueno, y digámoslo también con todas las letras, ¿no? Porque ese fue el señor Alberto Fernández, en ese momento jefe de gabinete, que ante la investigación de Claudio, publicada por el diario Clarín en aquel momento... De la ministra secretaria Romina Piccolotti. Exacto, Romina Piccolotti, que después terminó yendo a juicio por eso, y todo eso fue probado, y por eso el gobierno de Cristina Kirchner dijo que la echaba, dos años después, pero mientras tanto el jefe de gabinete se regodió hablando de un pseudo periodista de investigación. Además, a mí me consta, y había importante documentación contable de respaldo de que se había cometido... Absolutamente, decenas de ellos y nunca lo escuché pedir perdón. Déjame ahora devolver una. Vos presentaste un dictamen por tu cuenta en la causa, como perito contable en la causa, certificando eso, que tampoco en su momento avanzó, junto con la valija de pruebas que había, pero por supuesto que no lo olvidamos. Mirá, como te acordás. Es bueno, pero lo importante es que seguimos en la lucha, no perdemos las ganas de seguir adelante y hacer nuestra contribución. Así que felicitaciones, pero creo que hoy hay un tema de último momento que amerita que seas consultado, porque creo que en este tema nadie mejor o más autorizado que vos. Acá estoy leyendo el titular de Infobae en este caso, pero habrá salido en todo, dice la justicia. ¿Ordenó la escarcelación de Amado Boudou? ¿Alguna reflexión, Claudio, sobre este tema? Ay, 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 qué difícil que es tener una reflexión técnica, ¿no?, profesional, respecto a lo que en este caso el sentido común coincide con lo que uno puede decir habiendo tenido contacto con el expediente y sabiendo cómo vienen las causas. Ahora, cualquier persona que escucha esto dice, pero cómo, este no era una maniobra de corrupción muy evidente para hacer billetes, que había tenido una condena ahora, en agosto, hace nada, hace tres meses y medio. ¿Sabés lo que hay que decirle? Esa gente que tiene razón, que tiene razón. Y que el mismo Tribunal Oral Federal, que en aquel momento, por dos votos contra uno, no solamente condenó a la vicepresidente por cohecho, o sea, coimas, y por negociaciones incompatibles con la función pública, porque usó su cargo de vicepresidente para justamente, no solo, pese a ser vicepresidente, cometido actos de corrupción, sino que gracias o a causa de ser vicepresidente, usó toda esa influencia para manejar, intervenir y influir sobre las kits de la casa de moneda, etcétera, etcétera, para comprarse a través de interpósitas personas, el fondo de esta empresa fantasma o máscara de Olfan, con el amigo de su socio Alejandro Vandenbrugle, con su socio José María Núñez Carmona, compraron la imprenta a Chicone, lograron levantar la quiebra en dos minutos, gracias al aporte de la FID, que le había negado un plan de pagos a los anteriores dueños un minuto antes, hacer lo gráfico, y después conseguir un contrato para que la casa de moneda, cuya jefa era su amiga, la tía Laura, amiga de Vudú, lo contratara para imprimir billetes. Claro, pero yo creo que conviene... Bueno, ese escándalo tuvo condena y los jueces dijeron, y por la gravedad de esto, con una pena máxima posible por esos dos delitos de seis años, lo condenaron a cinco años y diez meses, casi el máximo, y por las influencias que tiene, y por las maniobras que había intentado hacer durante todo el proceso, comenzaron en 2011, o sea, hace siete años, no un minuto, siete años, y por su poder económico consideraron que era justo encarcelarlo de inmediato. En el juicio de la ciudad se lo llevaron preso. Ahora cambió uno de esos dos jueces que votó a favor de que lo encarcelen, el doctor Pablo Bertuzzi, que fue trasladado a la Cámara Federal porteña, y la su subrogante dio vuelta ese voto, votó como la que en aquel momento era la minoría, la doctora López Iníguez, y lo mismo que se había escrito, ahora se borra con el codo. Ahora, yo te hago una pregunta puntual sobre eso, porque la verdad es que sin ser muy conspirativo, no es difícil pensar que el pedido de escarcelación se hace justamente porque cambió la composición del tribunal, ¿no? Es decir, para que la gente entienda, como cambió un juez, me tiro el lance a ver si ahora tengo dos votos cuando antes tuve uno solo. A mí me parece que es una razón más que atendible y práctica, porque la razón jurídica que dan es más cabellada y la verdad que es más ofensiva. ¿Cuál es? Entonces, vos sabés que la investigación en la que ustedes dos lo saben muy bien y seguramente la gente que los escucha y los viene siguiendo, sabe que el caso Ticone demoró tanto en investigarse que el juez Lijo decidió elevar a juicio oral una primera parte, y dejó para después lo que terminó siendo el caso Ticone II, estas cosas raras de la justicia, que eran quienes habían sido, por orden de la Cámara Federal, no lo hizo, porque la Cámara Federal dijo, oiga, investigue quién puso la plata para todo esto, para comprar la imprenta, para equiparla, quién puso el dinero, quién financió este asunto. Seguro. Bueno, el juez no lo quería hacer, se lo obligó a la Cámara, entonces Ticone II. La semana pasada, el viernes, de Apeti, 72 horas fáciles, el juez Lijo procesó sin prisión preventiva a Ricardo Echegaray, al banquero Jorge Brito, a otros ex allegados al Banco Macro que después participaron del directorio de Old Fund, bueno, estaba muy comprobada la participación de todo ese esquema dentro de Old Fund, sin prisión preventiva porque dice, bueno, no van a entorpecer la investigación, entonces lo dejamos así. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los abogados de Vudú? Apelaron a esas procesamientos de primera instancia para pedirle a un tribunal oral, que usted ve que es superior, por una condena firme, no firme, bueno, está apelada ante la casación, pero una condena, digo, no es una cosa preventiva ni nada, lo de Vudú. Decir, bueno, miren, en el caso Vudú, en Ticone II, que es el que investiga financiamiento, Vudú no tiene nada que hacer, y acá tampoco, ¿por qué no lo descarcela? Claudio, esto justamente es algo que yo quería puntualizar, porque la prisión de Vudú no era, vos lo dijiste, pero yo quiero subrayarlo, no era una prisión preventiva, era una prisión efectiva, es decir, ya estaba condenado y el tribunal oral que lo juzgó ordenó la prisión por 5 años y 10 meses, que es lo que fue algo así, y estaba preso en consecuencia de eso, a consecuencia de eso, y no de otra razón, es decir, no fue de esos tipos de prisiones que uno dice, bueno, el juicio avanza, en algún momento habrá juicio oral, habrá condenas y mientras tanto, por una razón de seguridad o lo que fuera, lo ponemos preso. No, no era una cuestión, era una cuestión definitiva. Y dieron vuelta, revirtieron... Es muy importante lo que vos decís, porque hay un dato más, y también Vudú protagonista, el año pasado, en noviembre, hace un poquitito más de un año, ustedes recuerdan, porque lo han tratado también y creo que hemos coincidido también en la visión, Vudú sí fue encarcelado de una manera obscena, cinematográfica, en una causa de enriquecimiento ilícito, que también por una demora tremenda, ni siquiera había sido escuchado ni vagatoria, ni procesado, y en ese momento fuimos críticos de esa medida. Así es, exacto. Cuando uno está con la ley, no importan los nombres, no importa cuál es el sentido, la ley es la ley. Lo que pasa es que... Ahora, esto era una condena. Ahí te agrego algo. Yo creo que justamente hay algunas normas que faltan, y ahí sí faltan. Vos sabés que en general yo tiendo a pensar todo lo que se puede hacer con las leyes que existen, y no justificar lo que no se puede hacer como la extinción de dominio. No tenemos la extinción de dominio, no podemos hacer nada falso, podemos hacer todo, sería mejor tenerla. Pero en este caso, me parece que faltan dos leyes. Hay una ley que en otros países existe, por ejemplo en Brasil, con condena de segunda instancia en Brasil, hay que cumplirla. Este es el caso del expresidente Lula, que está cumpliendo prisión con una sentencia confirmada por la Cámara de Apelaciones, inicial la sentencia de Sergio Moro confirmada por la Cámara, y tiene recursos pendientes. Pero como hay sentencia de segunda instancia, tiene que cumplirla. En la Argentina no hay esa primera instancia, porque acá hay directamente lo que se llama instancia de tribunal oral, que son tres jueces, para que la gente lo entienda, que juzgan a una persona. Que se fue investigada por otro juez. Tal cual, que ya fue a su vez mandada a juicio oral por otro juez. Debería haber una ley en la Argentina que establezca que la sentencia de tribunal oral tiene que empezar a cumplirse, sobre todo en materias como la corrupción, donde los juicios tardan 14 años promedio. Pero y agrego el bocadito más, ficha limpia, de esto se trata ficha limpia también. Si los que tienen condena, por lo menos de tribunal oral, no quedan inhabilitados para ser candidatos, yo le daría a la sociedad la triste noticia de que el señor Amado Vudú puede en este momento ser candidato a lo que quiera. Puede ser candidato, ¿y qué pasa si es candidato a un cargo electivo? Por ejemplo, a legislador nacional. ¿Qué es lo que va a conseguir? Tal cual, fueros. Sí señor. Fueros. Y ahí, ¿qué pasa entonces? Tal cual, tal cual. Entonces, realmente, cuando la gente dice, pero cómo, yo no entiendo. Y tiene razón, no es que no entiende, porque a veces le falta información o es ignorante o le faltan datos. No entiende, porque esto se toca contra cualquier lógica elemental y aún con una lógica más compleja, también la choca. No hay manera de que esto se pueda comprender y se pueda justificar. Bueno, Claudito, sabemos que estás a mil abusadores. Pero déjame hacer que le haga una pregunta, una pregunta, digamos, de chusma. ¿Vos sabés quién va a ser el reemplazante de Santiago del Moró? No, no, la verdad es que no. Ahí, pará, pará. ¿Vos sabés que alguien tiró tu nombre, no? Me están avisando que la audiencia explota. Ha subido nuestro rating. No se sabe, no se sabe. Bueno, Claudito, un abrazo grande y felicitaciones de nuevo por el premio. A disfrutar mañana la entrega del premio. Son muy amables, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Chao. Bueno, realmente toda una referencia, Claudio, ¿no? Sí. La verdad que sí, se lo merece. Además, es difícil en este país mantener, para un periodista, que aparte trabajó y trabaja hace tanto tiempo en un medio que fue tan castigado por el gobierno anterior, mantener la independencia. Cuando, como decíamos al principio, todo esto del caso Picolotti, los palos que recibió él en persona, ¿no? Claudio Savoia, como periodista, injustificadamente. No, terrible. Fue tremendo, a pesar de lo cual mantiene su objetividad como periodista, su responsabilidad, se maneja con respaldo de todas las noticias que divulga. En fin, yo creo que esta es la razón del premio, me parece. Eso que te digo, ¿no? Ventilando una intimidad, en aquel momento, Georgina, la esposa de Claudio, estaba embarazada. Ah, mirá. Y tuvo una situación sumamente complicada a raíz del profundo disgusto que causó esto, y la ansiedad y la angustia, y estuvo cerca de perder el embarazo. Y a pesar de eso, como Claudio acaba de decir, cuando lo detuvieron a Vudú sin argumento, él fue uno de los que firmó que eso era un disparate. Seguro. Pero bueno, obviamente es bastante distinto la situación de hoy, ¿no? Sí, sí, el mundo continúa, y bueno, y esta es la Argentina que tenemos, con noticias a Rolete, a pesar de que hoy no tenemos un invitado en el piso, pero sí lo tuvimos hasta hace un momento, en exclusiva a Claudio Zagoya. ¿Podemos darle lectura a la encuesta de la semana? ¿Qué decís vos? Me parece bárbaro. ¿O preferís que se pase? No, no, tenemos unos audios para pasar de hoy, de algo que vos habías anticipado, pero la encuesta me parece muy interesante. Me voy a permitir leerla. La encuesta de esta semana planteaba lo siguiente. Para erradicar la delincuencia del fútbol, preguntábamos, ¿quiénes deben cambiar en cuanto a su postura? A eso nos referimos. ¿Y cuántas alternativas? Y hay cuatro alternativas. Una dice los políticos, otra dice deberían cambiar los dirigentes de clubes, otro decía la AFA como posibilidad para cambiar la situación del fútbol, y el otro la policía, decíamos. ¿No es cierto? Como cuatro posibilidades. Bueno, ¿saben qué? Los políticos se llevaron el primer premio con el 59% de los votantes, de los opinantes de la encuesta. 26% los dirigentes de los clubes, o sea que ahí hay una fuerte también carga de responsabilidad por parte del ciudadano común, porque estas son las personas que responden. La AFA un 15% y la policía, ¿saben qué? ¿Qué responsabilidad la atribuye la gente? 0%. O sea, ninguna responsabilidad. Impresionante. Está prácticamente concentrado un 80%, 85% entre los políticos y los dirigentes. Te digo más, si hubiéramos dado la alternativa de la política con la dirigencia asociada, que es lo que suele pasar, seguramente ese 85% habría estado mayoritariamente ahí. Es probable. Es una buena encuesta. Es interesante. ¿Cómo estas cosas permiten sacar conclusiones? Porque lo que vivimos en todo este último mes, digamos, con el cierre del domingo, con el Boca River, River Boca en España, que fue toda una gran película, que ahora va a continuar allí en los Emiratos Árabes, pero que fue una gran película. No me camine sobre la herida. La pregunta que se plantea a la gente es, ¿va a haber un antes y un después de esta situación que nos ocurrió en cuanto a la seguridad en el fútbol? ¿Va a poder algún día de estos ir la familia a ver un partido de fútbol como ocurre en Europa en estos momentos? Mira, la segunda parte de tu pregunta me parece que es deseable que sí, pero el problema es en lo inmediato, da toda la sensación de que no. No, porque la verdad es que hemos dado vuelta a la página, los hinchas de River con toda justicia están festejando, los hinchas de Boca con toda lógica están lamentando, y los hinchas de los demás clubes, por supuesto, se mantienen a un costado indiferente, pero no hay una reacción social. No conseguimos que la Cámara trate ni siquiera la ley de las barras. Todo continúa igual, pero yo lo que quiero plantear es quizás el revés u otra mirada del mismo problema. Para mí la causal verdadera está en el dinero, está en la plata, está en el negocio del fútbol, porque por ahí pasa el problema, el negocio de los dirigentes, el negocio de los barras, el negocio de los delincuentes, de los desocupados dedicados a cometer delitos, a formar asociaciones y líneas a partir o valiéndose del deporte tan querido por todos que es el fútbol. Y además soldaditos de la política, soldaditos del narco también. Esta historia, la barra brava de la Ferrer, de esta última semana, es terrorífica. No olvidemos el caso de los barras con el tema de la tablada, también allí asistiendo como fuerza de choque. De la asalada. De la asalada, ¿qué dijiste? La tablada. La asalada, sí, perdón. Pero yo te entendí. No, es importante que se entienda así, señor. Así que esto creo que es... Lo que pasa es que lo de la asalada no fue pavada, por eso lo dijiste, porque fue muy grueso el manejo, digamos, mafioso de la asalada, estaba fundado en barras bravas. Fue muy obvio, es verdad. Así que yo creo que por ahí pasa el problema que es común a otro tipo de delitos, es común al tema de la corrupción. Problemas económicos, enriquecerse fácilmente, quitarle a los fondos públicos todo lo posible para enriquecerse, quitarle en el caso de, digamos, que se trata de un tema del narcotráfico, también en el fondo es un tema económico. Sí, señor. En donde el objetivo es, bueno, tener grandes rentabilidades, ganancias, que da la venta de la droga. Y al no seguirse esas rutas, que siempre lo decimos nosotros, es donde se abortan las investigaciones, donde no se llega a las últimas consecuencias, porque no se sigue la ruta del dinero. ¿Cómo? ¿Qué te pareció la charla a la que asistimos juntos hoy en el Congreso Nacional que fuimos invitados de, creo que se llama Edgardo Buscaglia. Edgardo Buscaglia, tal cual. Un gran especialista argentino. Desde ya, vamos a empezar la segunda media hora con los audios de Edgardo. Ah, bueno. Porque me parece que así nos da margen para una charla más profunda. Pero sí vale la pena mencionar, como lo dijiste vos, un evento en la Cámara de Diputados, de muy buen nivel, convocado por varios diputados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que trabaja mucho en esto, y con personalidades como el procurador actual, interino de la Nación, el doctor Casal, el fiscal PLE. El fiscal Raúl PLE. Ahora, Buscaglia me pareció un experto de nivel internacional, un hombre que ha estado en los últimos 20 años colaborando con 118 países. Es impresionante, es impresionante. Tiene una experiencia, una implementación de procesos anticorrupción en el mundo que creo que bate todos los récords, y una persona con tanta experiencia y dispuesta a colaborar con el país, porque aparte se siente argentino, comprometido, como con muchos países. También creo que ahora está muy metido en la temática de México, que están muy mal, pero ¿sabes lo que pasa? Es un problema de niveles también esto. Si no se toman las medidas adecuadas para prevenir el tema de la corrupción, esto va increyendo, va creciendo. Cada vez los delitos graves, como mencionamos antes, el narcotráfico, la corrupción, la trata, el lavado, etcétera, etcétera. Todos estos delitos gravísimos que terminan en grandes asociaciones ilícitas, son más difíciles de combatir y de retrotraer si no se los agarra a tiempo. Y afectan más las instituciones, se van apoderando. Ahora, yo te cambio el tema por unos minutos y te hago una pregunta con respecto a un tema que tenemos como cuestión del día, que es la causa de los cuadernos. ¿Qué pensás de la citación a indagatoria de Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del Presidente de la Nación? Bueno, yo ahí tengo una opinión que quizás no sea la más simpática para el que nos está escuchando. ¿Por qué? Porque yo creo que el juez de la causa no está dejando ningún cabo suelto. Pero el problema es que Bonadio, juez de la causa, él está, digamos, dando el mismo tratamiento a un sospechoso, digamos, de grado A que a un sospechoso de grado, no sé, X o N o B corta, qué sé yo. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a involucrar dentro de esta misma temática a lo que pasó con el procesamiento del número 1 de Techín, que es Paulo Roca, que me parece que es un caso bastante parecido por otras razones distintas. Es decir, creo que no todos los casos son iguales o asimilables. Hay que profundizar un poco las temáticas. Cuando alguien aparece escrachado en un cuaderno que entregó o recibió dinero o ambas cosas, alguien lo entregó y otro lo recibió y aparece allí en el cuaderno de Centeno, ¿se acuerdan? Que por eso arrancó toda esta causa. Bueno, yo creo que no basta con conformarse con que esté la anotación y constatar que el auto entró allí, se llevó el dinero, era tanta plata o la cantidad que sea, sino que hay que ver el porqué, cuál es la razón de esa entrega. En este caso particular donde está tanto en juego, donde prácticamente es el padre y el hermano del presidente de la República, de la Nación, hay que tomar ciertos recaudos y asegurarse mínimamente antes de llamar indagatoria y que esto forme parte de los encabezados de todos los diarios y llegue a todo el mundo en forma inmediata. Antes de, digamos, contaminar el país y el prestigio del país en todo el mundo, habría que hacer un mínimo análisis de las razones, de los porqués, de la verificación. Está bien, vos podrás decir, sí, no es la opinión que tengo yo, creo que hay que tratar a todo el mundo por igual. Yo también pienso lo mismo, todo el mundo debe ser medido por la misma vara, pero creo que acá no es la misma vara, sino son hechos diferentes. Habría que ver realmente si este dinero llegó, si cómo llegó, si... Porque acá se está hablando de una vaquita que se armaba por un grupo de miembros de una cámara de empresas de peaje que entregaban supuestamente, y por ser miembro de esa cámara ya lo complican aquí a los Macri, ¿no es cierto? Por ser miembro de la cámara se supone que pusieron dinero para una entrega mensual de tanto dinero por peaje hacia el gobierno de aquel entonces. Dame el revés. Por supuesto, adelante, te quiero escuchar. Igual, ojo, yo en cierta medida reforzaría tu argumento porque creo que todo lo que sea espectacularidad, todo lo que sea algún grado de show, es malo para la justicia. Y me da la sensación de que en este caso en particular, el hermano y el padre de Macri no estaban ni siquiera mencionados con nombre y apellido, porque no es que el señor Huberti dijo, a mí me dio plata Franco Macri, ¿no? Yo por ahí hubiera sido un poco más prudente y habría llamado al denunciante, al arrepentido en este caso, recordémosle a la gente, lo que dijo Huberti es que él recolectaba de todos los concesionarios de peajes dinero, no habló de la cámara, él habló de los concesionarios de peaje. Habría que haberle hecho aclarar quiénes eran todos, entre comillas, los concesionarios de peaje, con nombre y apellido. ¿Quién te dio plata? Este, este. Ahí tenía un sentido, ahí indudablemente el juez tenía que llamar indagatoria a todo el mundo. Eso no pasó. Eso refuerza tu argumento y me plantea un poco la espectacularidad de la noticia. Es una noticia un poco peligrosa porque termina la sociedad cansándose y sintiendo que son todos iguales. Y la verdad es que todos tienen que ser juzgados con la misma vara y condenados cuando corresponde. Pero desde el revés de lo que vos me estás diciendo, yo creo que ni el padre, ni el hijo, ni el hermano de nadie tienen que estar ni un milímetro en una posición distinta que todos los demás. Y creo que el juez no tiene ningún motivo para evaluar los efectos de su decisión a nivel de prestigio del país, imagen. Yo creo que no tiene nada que evaluar porque hace su trabajo. Esto es un poco lo que dijo Rosencrantz la otra vez como fundamento de su voto en contra solo en el 2x1. El juez tiene que votar incluso con un apartamiento de sus propios valores morales, ideológicos, tiene que votar lo que piensa que es justo. Ahora, ese es mi revés. Pero en el derecho, te doy la derecha, porque creo que los Macri en particular no estaban mencionados con una imputación concreta. Entonces parecería que es un poco apresurado. Alejandro, que no estábamos hablando de Juan de los Palotes, estamos hablando de la familia directa del presidente. A mí no me hace ruido. No, 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 yo creo que es importante porque es muy fácil, en un minuto y con una resolución muy poco fundada, tirar los aspectos morales y la imagen de una persona y de toda una familia, tirarla por el piso, es muy sencillo. Eso es verdad, me parece que vale para cualquiera. Vale para cualquiera, pero en este caso no solo perjudica a la familia y al propio presidente de la República, sino perjudica a todos los argentinos. Ahora vos fijate que para mí no lo perjudica, yo eso sí lo veo distinto. Yo veo que es algo destacable el hecho de que un juez... Por ejemplo, el caso Arribas, donde el amigo íntimo prácticamente del presidente de la República estaba comprometido con pruebas, con las transferencias de dinero que se hicieron al banco tal, que se yo... No, no, sí se investigó, pero se dijo, se hicieron los tontos y el juez, no sé de qué manera, sacó de la galera, en ese momento fue Canicova, Canicova Corral, dijo cualquier cosa y lo liberó y lo... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que digo es, me parece que en este caso en particular, el hecho de que el padre y el hermano del presidente hayan sido citados y la reacción del Ministro de Justicia de hoy fue decir, nosotros no tenemos nada que ver, es una decisión del juez y respetamos todas las decisiones de los jueces porque es lo que corresponde, a mí me parece que no lo perjudica al gobierno, me parece que todo lo contrario, que lo pone en un lugar de decir, a diferencia de lo que pudo haber pasado en gobiernos anteriores, que claramente se marca la diferencia, nosotros en este caso respetamos lo que la justicia hace. Yo quería agregar un párrafo, ya se nos fue la media hora, pero quería agregar un párrafo con respecto y yendo a este mismo tema de los cuadernos, al caso de Techín que mencioné antes, en donde pienso que pasa algo, yo lo asimilo en cierta forma porque me parece que también el juez dispuso el procesamiento de Paulo Roca y ahora encima tras eso los fiscales pidieron la detención de él, y creo que de alguna persona más, pero me refiero específicamente al CEO, al titular, al número uno de Techín, en donde la situación por aparecer sí en la causa de los cuadernos aparece el nombre de Techín, pero resulta que no tomó los mínimos recaudos a mi modo de ver, sí, aparte lo reconoció, y dicen hasta cuándo ellos reconocen que pagaron, ellos mismos lo dicen, pagamos nueve cuotas de 150 mil dólares y lo aceptan, lo reconocen, pero el tema es, ¿en concepto de qué pagaron? Es que no hay concepto legal en una coima, Alfredo. En esos momentos el juez no puede quedarse con solo un párrafo o un análisis muy superficial de las cosas, tiene que mirarlo, ¿por qué? Es que ¿sabes por qué me parece que no ahí? Porque en realidad es una... Déjame terminar la idea, ¿por qué digo eso? Porque para mí hay un concepto, el concepto fue rescate, o sea, pagaron un rescate, si cualquiera de nosotros nos secuestran a un familiar y nos piden dinero para que nos devuelvan a ese familiar... Es que no es asimilable, no es un rescate, es una coima. No, disculpame, yo creo que sí. Es una coima para que el gobierno haga otra cosa. No, pero déjame terminar la idea, ¿por qué yo creo que es un rescate? Porque había 200 familias, 200 familias trabajando en la empresa Sidor en Venezuela, que el expresidente Chávez, hoy fallecido, dijo que hasta tanto no se regularice en la situación de la empresa y eso se hizo una suerte de acuerdo con el presidente argentino de aquel entonces que era Néstor Kirchner, de no presionar en favor de Techín, en el sentido de que, bueno, mientras todo esto no se solucione, esas familias allí quedan como una especie, entre comillas, de rehenes. Yo te entiendo, dame un minuto de réplica y vamos a la pausa porque Gerardo le va a agarrar un ataque. Yo estoy de acuerdo en que la situación hay que valorarla. Ahora, hay dos temas. Procesalmente hay que valorarla en juicio oral. El juez de instrucción no tiene posibilidad de indagar en esa dirección, él tiene que determinar. La fuerte presunción de que es un delito... Bastaba leer los diarios, esto salió en todas partes. Pero no, es una defensa, es un derecho legítimo defenderse de Pablo Roca. O sea, no es un motivo para evitar un procesamiento, ni una prisión preventiva, ni un pase a juicio oral. Eso te lo digo como abogado. Pero de vuelta lo digo que antes, el perjuicio que ocasionó Bonadio a la empresa y al país, y el riesgo que puso a la empresa de ser pasible de fuertes multas en Estados Unidos por parte de la SEC... Perdóname, no es estrictamente así porque las multas ya estaban caminando antes de esto, o las declaraciones de BetNASA estaban caminando. La acción de accionistas americanos contra Techin por la pérdida de valor de las acciones, que es más grave todavía, los accionistas norteamericanos, porque Techin cotiza a nivel global, que están tratando de hacer un juicio para reclamar que por estos hechos perdieron el valor de sus acciones, también era anterior. Yo te hago una pregunta, ¿qué pasa si con estos mismos razonamientos que estoy dándote yo, estas mismas justificaciones o razonamientos, de pronto la Cámara, que va a tratar el tema en estos días, día más, día menos, me parece que esta semana va a salir la resolución de la Cámara sobre este tema de Paolo Roca... ¿Vos crees que puede dejar sin efecto el procesamiento? Yo creo que no. Yo creo que va a dejar sin efecto. Yo creo que no. Vamos a ver. No creo que deje, puede ser que no le dé la prisión preventiva, porque la verdad que no hay mucho motivo para la prisión preventiva. Pero una cosa va con la otra. No, 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 porque lo que tiene lógica es que esto vaya a juicio oral. Te puedo asegurar que el abogado de Paolo Roca va a estar confortable en el juicio oral, pero tiene que ir a juicio oral. Ojo que los empresarios que no están detenidos son solo aquellos que firmaron acuerdos y que actuaron como arrepentidos. O va preso, o va preso, o digamos, se desprocesa a Paolo Roca. Yo creo que esas son las dos alternativas. No, no lo creo, no lo creo, no lo creo porque la Cámara no ha confirmado el 100% de todo. Señores, esto es al derecho y al revés. La podemos seguir. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 A partir de ahora, los clientes Cablevision y Fivertel se suman a los clientes personal para también ser parte del nuevo club personal. Quedan todos notificados y beneficiados. Atentamente, el nuevo club personal. Descarguen la app y disfruten. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Más información en clubpersonal.com.ar Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, ciudad de Buenos Aires. Contacto al 1544-78-6087. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Estamos de vuelta. Y antes de seguir, la verdad es que no ciertamente porque sea un programa cholulo este y esto no tiene nada de cholulo, está un poco pendiente la opinión pública de la denuncia que la agrupación Actrices Argentina se está dando a conocer en estos momentos, ¿no? Que aparentemente involucra con una denuncia penal de la actriz Telma Fardín por abuso cuando era menor de edad contra Juan D'Artés. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Pero bueno, seguimos adelante. Alfredo, ¿te parece que escuchemos un par de audios de Edgardo Buscaglia? Que ya lo presentamos, ya dijimos quién es y esperamos tener la suerte de charlar personalmente con él semana próxima. Sí, cómo no, y lo comentamos. Fede. Normalmente uno observa este tipo de cambios paradigmáticos, se observan factores de presión externos o internos. Los internos son normalmente críticos, los que vivió Colombia, donde la clase política estaba siendo masacrada. Tres de cuatro candidatos presidenciales asesinados, eran parte de la clase política escondida con nosotros en un lugar en Bogotá, donde trabajábamos. Entonces, ante esa situación es mucho más fácil aplicar estas medidas de limpieza patrimonial, prevención social. En el caso de Italia también, fue una crisis interna, donde la gente dijo, basta. Y hubo un reconocimiento de la ley, que si no cambiábamos, nos asesinaban. Estaban asesinando a senadores, a Centro de Rima, a República, o sea que había una situación de crisis nacional. El otro factor de presión es un factor de presión externa, muy importante. Colombia tenía ambos, el interno y el externo. Argentina todavía no tiene los dos. Se reconocen las crisis económicas, se reconocen las crisis de seguridad, o se mal reconocen, se caricaturizan las crisis de seguridad. La crisis de seguridad en Argentina es una crisis mafiosa de seguridad, debido al involucramiento de políticos, empresarios y operativos con pistolas, ya lo de monos y monitos, en redes criminales, que hay que compartir a toda la red y con ambas manos. No cabe una mani-muriti de una sola mani, tiene que haber una mani-muriti de dos manos. Entonces, y eso es un poco el mensaje que yo le lanzaría a usted. También es el elemento ético. Cuando yo vengo y hablo con el senador Pinedo, un hombre ético, un hombre que quiere ir a su país, el doctor Flea, el doctor policial, tiene que haber una masa crítica de gente ética que también impulse estas cosas. Entonces, hay varias condiciones necesarias que no son suficientes, pero que impulsan este tipo de cambio paradigmático. Yo he tenido el honor de trabajar en países donde pudimos vivirnos, escondernos, o países donde triunfamos. Entonces, le puedo dar una historia de éxitos y fracasos. Gracias. Bueno, interesantes reflexiones. Duro, duro. A mí me parece que da vueltas y da vueltas con argumentos más que válidos. Y termina siempre en algo que para nosotros no es nuevo, por lo menos para este programa, que es que en definitiva el paso para generar o producir un cambio lo tiene que dar la sociedad. Tiene que venir de parte del ciudadano, de los ciudadanos que salgan a decir su verdad, a protestar, no que se queden en sus casas, no que se desintegren, sino que se junten. Bueno, un poco, digamos, es un mal ejemplo, pero al modo de lo que está pasando en estos días en París o en Francia en general, con el tema del aumento del combustible, creo que era, ¿no es cierto? Es otro tema completamente distinto, pero en donde se volcó la gente en la calle y el presidente tuvo que retroceder y a pesar de haber retrocedido suficiente, todavía siguen insistiendo con otras medidas. Pero en Brasil así se aprobaron las leyes que posibilitaron el lavallato después. Bueno, también, yo creo que en definitiva de eso se trata, me parece que no hay conciencia en la Argentina de que los cambios verdaderos y que terminen con este problema de la corrupción y que realmente es una cuestión seria que hay que modificarla, tiene que provenir de la misma sociedad que padece las consecuencias y que todavía creo que la sociedad en general no se da cuenta, no es un problema serio. Bueno, él lo planteaba también con dos ángulos, uno el que vos decís que es lo que él llama masa crítica en materia ética, es decir, juntar suficiente consenso ético como para exigir que esto avance porque si no el sistema no lo podés derrotar. El otro tema en el que hizo mucho, mucho hincapié en varias partes de su exposición, brillante ciertamente, es el tema patrimonial. Es decir, él decía y esto vos lo venís diciendo de hace muchísimo tiempo con el narcotráfico y yo lo vengo trabajando también hace mucho con el recupero de activos de la corrupción, pero él lo que planteaba es, hay que cortarles los víveres a los mafiosos. Si los mafiosos no pierden su patrimonio y sus circuitos económicos, no hay solución. Inclusive hay otro audio, Fede, te voy a pedir el otro, donde me parece que esto está más específicamente puntualizado. A ver. Pueda reducir la corrupción y la delincuencia organizada como delitos gemelos, varios trabajos científicos que hemos publicado a lo largo de todo el planeta, los trabajos prácticos que hemos realizado, nos indican que solamente avanzando con los cuatro tipos de controles vamos a poder tener algún tipo de efecto sobre la reducción de la delincuencia organizada. Lamentablemente digo esto porque es mucho más complejo de lo que uno supone. Uno supondría que aplicando mano dura, o sea, que aumentando las sanciones penales en los códigos, aumentando la probabilidad de detención, de impulso de causa penal por parte de los fiscales, de procesamiento, uno ya con eso lo haría reducido al delincuencia organizada. Todos los trabajos científicos que hemos estado compartiendo con ustedes en los últimos 15 años que he venido acá a trabajar con ustedes, les indican que los países que solamente se deben aplicar la mejor sanción penal sin avanzar en el desmantelamiento patrimonial financiero y no financiero de redes criminales, sin atender a la prevención social, sin atender al desmantelamiento patrimonial financiero y no financiero, y sin atender al aspecto de corrupción electoral y la prevención de la corrupción político-electoral, esos países cuando se les aplica una mayor sanción, lo que hacen las redes criminales es reasignar bienes intactos, patrimonio intacto, aumentar los montos de corrupción hacia personal más jerarquido del Estado, o sea, que en vez de estar sobornando al presidente de una asamblea... Sí, ahí se pierde un poquito el final del audio, pero el concepto es clarísimo. Él dice, mano dura, sirve para algo solamente si va acompañada por ir sobre el dinero, por una prevención social que él la describió muy bien, con lujo de detalles, vos parte la conocías, la experiencia de la sociedad civil participando en vías cooperativas, integrando a la gente, generando... Y fundamentalmente el tema de seguir el dinero. Sí, aparte de hacer una distinción, que poca gente lo percibe, él claro, como tiene una formación económica, lo distingue y lo hace muy claramente. ¿También es abogado y economista? Él, por un lado dice lo financiero y por otro lado dice lo patrimonial. Para el común de la gente pareciera que es más o menos lo mismo, pero no. Lo financiero es el dinero, y tras el dinero, quitarles el dinero, cortarles el circuito, recuperar el dinero. Lo patrimonial tiene más que ver con la riqueza acumulada, con los bienes, con las empresas adquiridas, con todas las inversiones realizadas con el producto de las ganancias ilícitas a través del tiempo. Porque sólo así, quitándoles el dinero que tienen depositado en los bancos, en efectivo, en la forma que sea, y quitándole a los criminales sus bienes, sólo así no pueden continuar con su actividad. No pueden seguir comprando, si es un narcotraficante, seguir comprando materia prima. Si es un corrupto no puede ir a comprar jueces, no puede ir a comprar policías. Yo ahí te agrego un comentario. Te comenté hoy a la mañana, charlaba con varios penalistas muy destacados, gente que respetamos, varios de ellos estuvieron en el programa, no hace falta mencionar los nombres, pero yo les preguntaba por qué, por ejemplo, en la causa de los cuadernos no se han hecho pericias para seguir la ruta del dinero. ¿Por qué no se ha avanzado en buscar, si se pagaron coimas, que obviamente entran en blanco en las empresas y salen en negro para pagar y encima tienen que comprar dólares, por qué todo eso no fue abordado? Y uno de los motivos, aunque parezca mentira, es que la justicia penal, sobre todo en la Argentina, no está acostumbrada a tratar las cuestiones patrimoniales, porque ellos tratan nada más que delitos, penas de prisión y ese tipo de cosas. Y eso tiene mucho que ver y habla mucho de lo que es la Argentina con la falta de condena de los delitos de guante blanco. No solamente la corrupción, sino también todos los demás delitos. Por ejemplo, ¿cuántas quiebras fraudulentas hay en la Argentina? Antes de cambiar el foco en este tema, yo ahí le doy un poco la derecha a Bonadio y a los fiscales que están trabajando. Primero, una pericia contable, hay que hablar no menos en un caso como este de 8 o 10 meses, un año, dos años de demora. Y este era un tema que habría que resolverlo, tal como venía la prueba planteada en poco tiempo. Pero además, otra cosa adicional. El movimiento del dinero, como un caso súper excepcional, que creo que es único, yo no lo vi en todo el mundo, que alguien se haya tomado el trabajo de anotar. Tal día fui a buscar un bolso con un millón 200 mil dólares, a tal lugar lo entregó tal persona, en tal empresa, o en tal domicilio, o en tal lugar entramos por tal... Bueno, esto reemplaza a una contabilidad. Esta es la contabilidad. Entonces, ¿para qué hace falta una pericia? Para que un perito venga a contar que lo que dice en el cuaderno, dice en el cuaderno. Si ya lo está leyendo... Yo te doy dos argumentos. Uno, que lo vas a necesitar. Sin ninguna duda en el juicio oral lo necesitas. Segundo, hay otro argumento muy fuerte. Sergio Moro, que realmente logró resultados impresionantes, porque no solamente metió presos a 150, de los cuales el 90% de las condenas se las confirmaron, de 23 partidos políticos distintos, incluyendo a los principales empresarios de Brasil, siguió la ruta del dinero. ¿Y qué consiguió? En primer lugar, muchos más arrepentidos, muchas más confesiones, porque cuando vos empezás a hurgar, la motivación de los empresarios para hablar, crece. Y además consiguió 3.200 millones de dólares de recupero. El recupero en la Argentina, a raíz de los acuerdos arrepentidos de la causa de los cuadernos, no tiende a cero. Es cero. Mirá, yo en parte te doy la razón, pero solo en esto. Estamos muy peleadores. No, no, no. Yo creo lo siguiente. Que paralelamente se debieron haber dispuesto alguna clase de peritaje, pero que no... No, tenés razón. No obstaculizar. Pero con el único objeto de calcular cuánto ha sido el sobreprecio de la obra pública que ingresó en las empresas, pero con el solo propósito de recuperar ese dinero, porque esa ganancia excesiva, en exceso, que duplicó, triplicó, o no sé, multiplicó por 10 el monto de la ganancia normal, alguien la tiene que calcular y ese dinero tiene que volver, pero volver rápidamente. En esa parte, si eso es lo que vos querés decir, te doy la razón. Ahora, que la prueba contundente, que son los cuadernos... No, lo que la prueba es contundente, no tengo ninguna duda, porque además está chequeada con las presencias de las personas en los lugares, con los celulares en sus llamadas y con los autos que participaban. ¿Sabés con qué lo asimilo yo el tema de los cuadernos? Con la causa de las coimas del Senado, en donde alguien anotaba en un papelito, no sé si vos recordás que eso fue una prueba que quedó y fue muy importante en el expediente, donde decía que estaba la distribución del dinero, no me acuerdo, los 5 millones de dólares, no me acuerdo cuánta plata era la que se había repartido, pero decía, tanto a tal persona, a tal senadora, a tal diputado, a tal persona. O sea, cómo se distribuye... Bueno, esa anotación a mano que hizo, creo que el propio Pontacuarto en aquel caso, bueno, es asimilable a la prueba... Entonces, acá no hace falta un contador para que... Ojalá que el destino no sea el mismo. Pero, pero, pero... Ojalá que el destino no sea el mismo. Bueno, ojalá que no sea el mismo. Escuchemos el último audio muy cortito, porque es bastante punzante. En el 2004, gracias, doctora, gracias, gracias, gracias. En el 2004, sin embargo, del 2004 y del 2014. Vean que las violaciones a la Convención contra la Corrupción aumentaron significativamente en el 2004 a el 2014. Podemos señalarle a los jueces y fiscales argentinos cuáles son esas violaciones, dónde se produjeron esas violaciones. Podemos generar acciones para generar... Lástima, porque lo que él estaba planteando... Yo creo que llego a la conclusión es que tenés que cambiar el teléfono. Pero en mi teléfono funciona, me parece que el que lo tiene que cambiar es Fede. No se entendió nada. ¿Qué pasó entre el 2004 y el 2014? ¿Qué quiso decir? Estaba mostrando nuestro amigo Buscaglia una gráfica donde la Argentina figuraba en distintos lugares de ranking en 2004 y en 2014. Y explicaba que tanto en 2004 como en 2014, pero con una sideral diferencia en contra de la Argentina de 2004 a 2014, en el ranking, él decía que se habían producido enorme cantidad de violaciones a las convenciones de la corrupción. Pero lo interesante que lo dijo él, pero lo voy a decir yo ahora, es que dijo que cuando vino a trabajar aquí, se acordaba que fue muy poco tiempo después del asesinato del fiscal Nisman, tuvo reuniones en el Congreso y había algunos diputados, y en particular la identificó a la diputada Diana Conti, Diana Conti, eso me acuerdo. Muy desesperados por probarle a él que la Argentina tenía todas las leyes suficientes para combatir a la corrupción y que nada de lo que decía el estudio era cierto. Y él le dijo a Diana Conti, y nos dijo a nosotros, que lo que estaba en discusión no era si estaban las leyes, tal como dijimos siempre nosotros acá, las leyes están. El problema es que no se aplica ni la corrupción es escandalosa. Exactamente, tal cual, así es. Y bueno, creo que es interesante haber avanzado en este tema porque me parece que acá está el meollo del problema de la Argentina en esta materia, pero no sólo el tema de corrupción en sí, sino de otros delitos que van a venir ligados y que van escalando en el tiempo en la medida en que no se vaya al corazón del problema. Es decir, si uno no combate los delitos de la forma que corresponde y que hasta a modo universal ya en todo el mundo está establecido cómo se debe hacer y hacia dónde hay que apuntar. Bueno, mientras nosotros perdemos el tiempo y perdemos parte del presupuesto y lo mal gastamos en energías que no conducen absolutamente a resolver nada, bueno, el tiempo pasa y el delito crece. Es lo que pasó entre el 2004 y el 2014 que él marcaba en dos mediciones que hicieron 2004 y 2014 son 10 años, cada 10 años me parece que vienen a hacer las mediciones. Y bueno, se encontró con una Argentina peor y yo creo que si van a hacer otra medición, un corte ahora al 2018, seguramente estaremos peor porque no hemos mejorado. Sí, porque el sistema no lo pudimos decir. Ojo, yo diría que desde el punto de vista de muchos aspectos como, por ejemplo, que avancen las investigaciones, que el gobierno no haya... Por eso vuelvo, ¿no? Está investigado ahora el padre y el hermano del presidente y el gobierno no dice ni mu. Nadie dice esto es una campaña, nadie dice esto es una mala intención, a pesar de que Boradío ha tenido una trayectoria política previa a su función como juez, Boradío es un hombre identificado con el peronismo. Yo no escuché que nadie del gobierno diga esta es una maniobra para ensuciarlo al presidente. Y me parece muy bien que no lo digan. ¿Sabes lo que pasa, Alejandro? Yo creo que lo que mide, digamos, este ente que va chequeando distintos parámetros, no mide cuestiones, digamos, teóricas ni intenciones, mide hechos concretos. Es decir, ¿cuántas sentencias? ¿Cuántas condenas? ¿Qué cantidad de años? Si las penas se cumplen. Cosas concretas, no cosas abstractas. Sí, además con causas que duran muchísimo. Y la realidad es que todavía no tenemos grandísimos cambios. No, en absoluto. Los funcionarios que están presos, que están detenidos, entre ellos un par de contadores también allí, de la familia Kirchner y de Lázaro Báez, ambos y todos ellos están con prisión preventiva. No hay condenas. No sé si en esos parámetros que mide este organismo anticorrupción de las Naciones Unidas le importa este tipo de valores. Yo creo que deben figurar, pero lo cierto también es que, tal como decís, no solo son prisiones preventivas, sino que son prisiones que tienen un límite temporal. Todo el mundo habló de este tema. Es muy factible que Báez, por ejemplo, tenga que ser liberado el año que viene. Sencillamente porque van a cumplirse tres años y no avanza en ninguno de los juicios orales contra él, a pesar de la brutalidad de prueba que hay en su contra. Y a pesar de que no es un problema de condena social, sino que casi no tiene discusión. Es más, nadie lo defiende, ni siquiera políticamente. Pero bueno, es un problema muy serio de la Argentina. Y subimos una cosa más que hoy se mencionó también allí en el Congreso, que es la implementación del recientemente sancionado nuevo Código Procesal Penal, que le pasa la tarea de investigación del juez a los fiscales. Esto va a significar que el Ministerio Público Fiscal, que es el organismo que contiene a todos los fiscales, en materia penal, va a ser el que se va a tener que encargar, es decir, los fiscales, de hacer las investigaciones. Esto va a implicar un movimiento y un traspaso de recursos o una suplementación o complementación de recursos humanos, materiales, investigativos, al Ministerio Público Fiscal, para que ponga en marcha ese cambio en el Código de Procedimientos Penal a nivel nacional. Esto rige para la capital federal y todos los juzgados federales de todo el país. Esto va a producir un alboroto, además. Una movida de tal magnitud que nos va a dejar más desconcertados que nunca, porque además del atraso que tenemos en todas estas causas, la imposibilidad de investigar las causas complejas como ocurre hasta ahora, se le va a sumar la complejidad de este nuevo código que se va a tener que implementar. Esto va a ser un caos total. Yo creo que tiene mucho que ver con sentido común y voluntad. La semana pasada comentábamos que se hizo un avance espectacular en una materia que abarca a mucha más gente todavía que a los afectados por causas penales. El tema es que obviamente las causas penales y las grandes y las de corrupción y las complejas nos afectan a todos porque se trata del dinero de toda la sociedad. Pero los juicios civiles, que son los juicios del día a día, se han conseguido acortar en más del 35% del país a la mitad de lo que duraban. Y esto se hizo sin un nuevo código, con un esfuerzo. Entonces, ¿por qué no se puede hacer en esto? Bueno, es cierto, vos tenés razón, porque hay demasiados intereses en juego y demasiado juego de la corrupción sistémica. Es complicado. Pero el código es un paso adelante. Y nos sacan del aire, nos quieren echar. Aquí en el estudio de nuestro productor, donde... Nos echa, nos echa, mira qué malo. Hace notar su presencia física y su esbelto físico que lleva a que de pronto nosotros nos amedrentemos un poco. Lo queremos hacer que pose la cámara. Saludame a la cámara. Saludando. Vamos, Fede. Grande Fede. Y, ¿por qué no? Unas palabras para el público. Hola, Fede. Hola, ¿cómo va? Sí, los quiero mucho. ¿Podemos quedarnos unos cinco minutos más? No. No. Bueno, entonces vamos a tener que saludar. Sí, le vamos a dar paso a Voces y Memorias con Hernando Obri y vamos a despedir nuestro programa número 90. Sí, señores. El 90 y hasta la semana que viene. Hasta el martes. Chao. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video.